¡Suscríbete! 5 ganados, 7 perdidos, 0 y 4 en la carretera John, largo de 3, pisaba la raya, 2 puntos ahora Harper, busca penetrar en el cambio para Melvin adentro Fácil en la pintura, hombre versátil que puede jugar El equipo Marinos en la rotación, Harper está solo con tiempo y espacio ¡Largo de 3! ¡Es triple! Diego, de pique para Philly Andrew Philly Bien, el movimiento extraordinario ahora de Philly Ahora es Taylor Taylor, se acerca a Taylor desde la media y adentro, punto para Taylor Líganos por ahí, estamos en conjunto con Tele Aragua en las transmisiones de la Liga Profesional de Baloncesto Y ahora viene el triple de Leonardo Caparé para descontar en la pizarra Y aquí, 26 a 2 Chiquito, llegó y adentro para Douglas 6 puntos Douglas Aaron Harper llega con clase A 11 puntos ya en su cuenta personal Muy alto porque el tempo en el 50% es muy alto ¡Largo de 3! ¡Triple! Se comprometió, no puede Ahora viene Axier con 3 Del control de 24 Y adentro, punto para Axier Sucre ¡Qué satisfacción para esta familia Vargas! ¡Largo de 3! ¡Triple! ¡Triple para Gregory Vargas! Ahí está el Super Ratón, bien alimentado el congelador adentro, punto para Juan Herrera y ahora Harper roba la pelota se viene el super ratón, aquí está Gregory con su hermano, una combinación de hermanos se da la posibilidad de tener tiro abierto para Gigante de Guayara Marcus Melvin, largo de 3 señoras y señores y de esta manera se dan las manos los directores técnicos ha ganado el actual campeón, Marino de entretenir